Muchas ciudadanas en Venezuela son temas que tienen que ser recurrentes porque sigue repitiéndose la misma historia. Desde 1999 privó esa concepción electoralista, pacifista, negociadora, buscadora de consensos frente a una banda que está tratando desde el comienzo de ese gobierno de desmantelar el Estado, de tomar el control del poder judicial, del poder militar, de tomar el control prácticamente execrando cualquier otra posibilidad de una lucha ciudadana. Y frente a esto siempre los líderes de estos partidos que fueron los que comenzaron a presentarse como una alternativa frente al chavismo, estos partidos siempre han abrazado una política que ha sido entrevista, colaboracionista, de cohabitación. Por eso estos temas siguen siendo pertinentes. Por eso en este momento, pasados los 20 años, quizás al comienzo era mucho más difícil argumentar porque no se sabía y porque siempre estas falsas posiciones representadas por todos estos politiqueros que ya conocemos con nombre y apellido, que no los voy a nombrar para no, digamos, desperdiciar el tiempo en esta transmisión. Ellos siempre han sido los portavoces de una política entreguista frente al régimen chavista. Ahora, la razón práctica por la cual esto que hemos llamado la falsa oposición, porque no es verdadera, la verdadera oposición está en la calle, la gente que sale a protestar de manera espontánea. Esta falsa oposición siempre se ha tratado de articular de manera electoral para tratar de venderse con una opción de cambio de gobierno, pero no con una ruptura frente al Estado chavista. Y esta es una distinción sumamente importante porque lo que en el fondo quiere esta falsa oposición electoral es simplemente heredar los abusos, los privilegios y las corrupciones del Estado chavista. Por eso ellos siempre han apostado a una fórmula electoral que busque un cambio de gobierno. Por eso personas, por ejemplo, como José Guerra, dicen vamos a ir después de que se saque a Maduro, porque claro, todo se centra en sacar, digamos, a la cabeza del régimen, pero dejando intacta toda la cúpula y toda la estructura piramidal sobre la cual se soporta el Estado chavista. Por eso personas como Guerra dicen, bueno, una vez que saquemos a Maduro, vamos a unas elecciones donde perfectamente el chavismo podría participar. O sea, si se admite que el chavismo ha sido factor instrumental para destruir al Estado venezolano y para destruir a Venezuela, es razonable pensar bajo qué condición se podría argumentar que es necesaria su participación electoral cuando sabemos la manera violenta, la cantidad de mafias y la cantidad de recursos que ellos tienen acceso y, por supuesto, las armas, obviamente. De manera que es una ingenuidad, pero más que una ingenuidad, se trata simplemente de que esta falsa oposición lo que está tratando de provocar es una especie de co-gobierno, una transición negociada que respete cuotas importantes del actual Estado chavista. Una vez más se nos presenta una coyuntura, por razones económicas, por razones geopolíticas, una coyuntura favorable para romper definitivamente con el régimen chavista. Pero una vez más, esta falsa oposición vuelve a reeditar esas mismas políticas, esas mismas propuestas que ya han sido derrotadas, que la gente no las acepta, que la gente no las cree, porque siempre conducen a nuevos fracasos. En este momento, particularmente, hay una coyuntura que se está planteando, primero con la presencia y la, digamos, decisión, el compromiso de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, de apoyar ese cambio político en Venezuela. Lamentablemente, la falsa oposición le suministró al gobierno norteamericano un papel de trabajo que, en realidad, yo creo que es absolutamente un insulto. Y lo que también, por supuesto, llama la atención es la absoluta ingenuidad. Y uno podría pensar que quizás no es ingenuidad, sino es el pragmatismo norteamericano que acepta esa propuesta como una manera de buscar una salida a la crisis en Venezuela. Sin embargo, lo que es más importante no es que el Departamento de Estado esté, digamos, estamos avalando esta fórmula de una salida por la vía de un gobierno de transición que vaya a unas elecciones que solamente en la mente de un iluso podrían ocurrir en condiciones normales en Venezuela, dentro de seis meses, a la caída de Maduro. Lo importante es que el gobierno norteamericano, no digamos el gobierno norteamericano, el Estado norteamericano, tiene otras alternativas que se están jugando. Sigue avanzando todos los procesos judiciales en contra de civiles y militares vinculados al régimen chavista. Y esto, que tiene un comienzo en países como Estados Unidos, también tiene un final. Además de estos procesos judiciales, están las acciones policiales y militares efectivas que hemos podido ver. No son inventos, no son rumores. Hay un despliegue militar y policial en el Caribe para destruir estos puentes que usa el régimen venezolano para alimentar estas rutas del narcotráfico. Entonces, estamos frente a una situación donde, creo en mi opinión, la manera de entender esto es que Estados Unidos está considerando varias opciones, hay varias alternativas. Una alternativa es lo que le llegó por los lados de buscar una negociación que provoque la renuncia del gobierno o del régimen de Maduro, que eso no va a ocurrir. Pero Estados Unidos tampoco está atado a esa alternativa. Hay otras cosas que se están moviendo. Entonces, es muy importante hablar sobre estos temas con claridad para que la gente sepa que en este momento quizás estamos más cerca que antes, que en los años anteriores, de poder producir un cambio político. Y esto es porque si la tesis, como en efecto, estamos convencidos, esa tesis negociadora va a llegar a nada, como ha ocurrido en el pasado, ya el régimen chavista sabe que esta vez no puede seguir dándole largas. Sabemos además que para un país como los Estados Unidos, esa movilización militar naval que está ocurriendo en el Caribe cuesta mucho dinero y no es como la falsa oposición y los chavistas podrían estar pensando que esto se va a prolongar de manera indefinida. Esta es una situación que va a tener una resolución. Nosotros esperamos que sea una resolución pronta y que esa resolución debe venir por la vía de una intervención quirúrgica, una intervención militar que logre ponerle la mano a los elementos más decisivos del narco régimen del chavismo. Y de esa manera, al provocar una ruptura de esta cúpula civil y militar, entonces provocar una ruptura de ese Estado chavista que lleve a una nueva situación política. Por supuesto, nosotros tenemos el deber de fomentar este debate abierto en las redes sociales, no de manera escondida como lo hace la falsa oposición, para alertar a un aliado nuestro como es los Estados Unidos que de manos de esa falsa oposición, cualquier proceso político que se inicie está condenado al fracaso. Y está condenado al fracaso porque esta falsa oposición ha demostrado una absoluta debilidad moral, una incapacidad total para liderizar la lucha política en contra del régimen. En este momento están ocurriendo dos situaciones que son, en mi opinión, sumamente interesantes porque además definen justamente la crisis que se está viviendo. Por una parte está la explosión espontánea, las protestas de la gente en la calle. Estas protestas se siguen multiplicando, pero es una protesta social real sin ninguna dirección política, porque los partidos que juegan dentro del terreno electoral han renunciado, han decidido abandonar la calle y porque sencillamente no creen en esa manera y están buscando simplemente que producto de esta situación que se podría crear de facto los pongan en el poder. Pero al mismo tiempo, cuando está ocurriendo esta protesta, que no la está controlando nadie, sigue aumentando el malestar de los militares, de militares que fueron formados en esta era chavista en contra del régimen. Siguen aumentando la cantidad de intentos de rebelión militar. Hasta ahora estos intentos han fracasado, obviamente, pero lo importante es que los últimos que vimos en el caso de la semana pasada, el intento de toma de puesto militar en el estado de Miranda, pues no será el último que vamos a ver, porque este malestar se sigue multiplicando. Pero mientras el país está convulsionado, tratando de salvarse por sí mismo, frente a la incapacidad de una falsa oposición que está centrada en sus intereses, Entonces, el gobierno de caricatura, ¿verdad?, de papel de Juan Guaidó, lanza esos característicos, globos de ensayo muy al estilo de lo que era antes la política, digamos, la política del clientelismo, y anuncian de una manera demagógica darle un bono de 100 dólares a las personas que están trabajando en el área de la salud. Entonces, hacer esto en este momento y disfrazarlo de una supuesta intención de solidaridad, de ayudar a la gente, en realidad el tema aquí es que si se quiere ayudar a la salud en Venezuela, habría que pedirle a los países aliados que encabecen una entrada que se garantice por la vía militar el acceso a la ayuda humanitaria a Venezuela, no hacer gestiones de lobby y de relaciones públicas en diferentes ámbitos internacionales para lograr cierta ayuda y entonces entregársela al gobierno de Maduro para que el gobierno haga lo que ya sabemos que hace, que es manejarla justamente con fines políticos. Entonces, esto es lo que hay que combatir. Este bono que anunció el gobierno títere caricatura de Guaidó, simplemente lo que quería era desviar la atención, como dar una dádiva simplemente para ellos darse un baño beatificante que les permita presentarse como realmente están haciendo algo sin resolver el problema de fondo. El problema de fondo, si el problema de salud habría que resolverlo en Venezuela, no se va a resolver con 100 dólares para las personas que están trabajando, que están sacrificando su vida. Eso no se discute, pero se resuelve sacando de raíz el mal, el cáncer, que es el poder que ha concentrado el Estado chavista. Pero esto no es lo que hacen ellos. Todo este globo de ensayo de los 100 dólares era simplemente para desviar la atención y ocultar que se estaban aprobando al mismo tiempo 5.000 dólares mensuales por razones que ellos dicen que tienen tiempo trabajando sin cobrar. Los políticos que han enseñado a estos nuevos retoños de la política clientelar. Entonces, la Asamblea Nacional emite un comunicado supuestamente explicando que esta asignación no ha sido todavía resuelta y que hay una partida genérica para los gastos de funcionamiento del Parlamento. O sea, ellos creen que la gente es idiota y que a la gente se le puede engañar. Entonces, estamos frente a un régimen que debe caer, frente a un régimen que ha prácticamente destruido lo poco que queda de Venezuela. El nombre, sus recursos, su integridad territorial. Pero lo que se nos quiere presentar como una alternativa no es nada mejor y no es nada diferente. Simplemente, es un grupo de politiqueros que quieren ponerle la mano al gobierno para heredar los privilegios del chavismo. Y estos son los temas que hay que conversar. Estos son los temas que hay que discutir para evitar que los venezolanos vayamos a un nuevo desengaño. Estos son momentos importantes, estos son momentos definitorios y por eso yo comparto con todos ustedes esta opinión de manera de poder propagar estas ideas, de manera de poder enfrentar y destruir esa tesis de la falsa oposición de que solamente por la vía de una cohabitación que le consagre una vez más los derechos y los privilegios al chavismo es la manera como se va a salvar a Venezuela. La única manera de salvar a Venezuela es hacer una ruptura definitiva con el Estado chavista y esa ruptura definitiva con ese narco Estado chavista tiene que arrastrar en su destino a la falsa oposición. Muchas gracias por escucharme y les pido amablemente que compartan este mensaje. Gracias. Gracias.